¿Qué es el servicio de Terapia STAE a domicilio? Creemos que sin lugar a dudas en sí mismo ya es un diferencial porque no es común encontrar terapias tailandesas en nuestro país, menos aún brindadas por terapeutas tailandesas como nosotros lo trabajamos, que creo que le aporta también un diferencial aún mayor porque el masaje tailandés no es solamente una técnica de maniobra física, sino que hay toda una cultura por atrás. Las terapeutas en el momento de la terapia ya se concentran y es como que estuvieran meditando porque se ponen al servicio de hacer el bien a la persona que tienen delante. Y además nos ocupamos de cada detalle del proceso, es decir, desde el momento en que la persona se contacta por primera vez con nosotros para informarse del servicio, que le damos todos los detalles. El momento de la compra también es importante para nosotros, de que la persona se sienta cómoda, que lo pueda hacer como le sea más fácil. Por eso damos todas las facilidades desde el momento de la llamada de coordinación, que es un momento súper importante porque ahí es donde cotejamos todos los detalles que van a hacer que la terapia sea aún mejor, aún más personalizada para esa persona. Mirar en qué lugar de su casa, tratar de definir qué áreas es donde se quiere enfocarse más porque quizás está con alguna contractura específica o asesorarlos en qué tipo de masaje es el mejor porque ofrecemos distintos tipos de masaje dentro del masaje tailandés. Tienen distintos focos, entonces bueno, asesorarlos en cuál es el más indicado para este momento que están viviendo, ¿no? Y el momento de la terapia obviamente es único, nos ocupamos de que en el domicilio se sientan súper cómodos, llevamos todos los materiales, que obviamente está todo lavado, desinfectado. Tenemos protocolos sanitarios súper importantes de higienización de manos, de desinfección, de todo. Entonces desde ese lugar los clientes nos lo dicen incluso, que se sienten súper cuidados y que gracias a eso siguen tomando las terapias. Pero bueno, como que es un todo, ¿no? Desde el vamos nos ocupamos de que cada detalle esté cuidado, el momento de la terapia por supuesto, y después recibimos devoluciones increíbles. Hay una señora que el otro día nos comentaba que bueno, que ya hace tiempo que le está costando levantarse, ¿no? Hacer el movimiento tan simple de salir de la silla, que le está costando un montón, que después de alguna terapia le cambió rotundamente. Entonces ese retorno que tenemos de los clientes es lo que nos hace seguir adelante sabiendo que este es un servicio único y que le puede beneficiar a todos. ¡Gracias!